Hola que tal a todos, pues bueno, les voy a presentar en este video un video especial de la configuración de PFSense que estoy haciendo en mi empresa, en la empresa en donde estoy más bien. Entonces, pues es lo que les había comentado hace ya bastante tiempo que no lo había hecho. Este sistema operativo PFSense es un firewall profesional, el cual funciona casi como, bueno, los he comparado así con las funcionalidades de un Drytec, un, se me olvidó la otra marca, también algunos de Cisco que también son potentes, firewall, routers, traen todas esas funciones, es un firewall roteador y trae muchas funciones, muchas, muchas, muchas funciones que se pueden activar. Se pueden adquirir. Y bueno, pues aquí este, armo esta computadora para, para que ustedes vean la funcionalidad que tiene. Entonces, si ven, es una computadora normal, está destapada porque simplemente la tengo, la tengo recién armada. Le metí solamente esta tarjeta que es de inalámbrica, porque desde este mismo router, algunos routers traen para inalámbrico y trae una configuración LAN. Bueno, tiene dos LAN, una que ya viene integrada en la tarjeta madre y otra externa. Entonces, ya están configuradas, ya está todo. Ahí como ven en la parte de atrás, ahí está mi Ethernet. Está también lo que es la inalámbrica y la otra Ethernet. Debe de tener dos interfaces Ethernet, una para configuración WAN y otra para configuración LAN. Entonces, es lo que, es lo que vengo a hacer aquí. Yo ya lo tengo previamente instalado, pre-configurado. Aquí como ven, este, tengo la interfaz LAN y la interfaz WAN. Puedo meter la otra interfaz, este, la, la inalámbrica como, bueno, como inalámbrica, para que me funcione como un access point. Entonces, es lo que voy a hacer en futuras referencias. Voy a ver si hoy me queda toda la configuración, porque ahorita estoy en la oficina, estoy solo. Y voy a tratar de hacer lo mejor posible para que me quede todo configurado. Bueno, entonces, nada más aquí, por si quieren hacer un proyecto similar, lo pueden hacer también en máquina virtual, agregando interfaces, este, de red cableada, por lo menos que sean dos, para que tengan internet y tengan red. Entonces, voy a comenzar con este experimento. Como ven, es así de fácil. Yo les digo, lo instalé en una máquina. Esta es un Intel Celeron, me parece. Este, nada más tiene un giga de RAM, para que ahí sí quieren las características. Un disco duro, que la verdad está muy sobrado, pero bueno, es de 250 gigas. Pero bueno, ahí, este, me va a servir para algunas cosas, ¿no? Por lo menos se requiere uno de 10 gigas. Entonces, este, es que la configuración se puede guardar, ¿no? Los logs de sistema. Este, algunos otros complementos que vienen, muy buenos, como el antivirus, el Squidward. Para todas esas funciones, pero digo, está muy sobrado. Entonces, les digo, yo ya lo tengo preconfigurado. Puedo meterme a esta interfaz de red, para configurarlo vía web, que es lo más interesante. Entonces, es muy potente. Desde aquí voy a hacer mis cancelaciones de denegación a ciertas páginas. Por ejemplo, de pornografía, multimedia, redes sociales, todo eso. Voy a hacer un experimento, no lo traje ahorita, pero, este, tengo un video donde, donde presento un balanceador de cargas. Lo voy a meter el balanceador, y el balanceador me va a servir como si fuera todo eso, todas esas interfaces de internet que tengo. Las voy a conectar al balanceador, y del balanceador a mi WAN. Y del A1 va a distribuir a toda la red de la empresa. Entonces, va a funcionar así. Espero que sea muy interesante para ustedes, y que también lo puedan aplicar. Y, bueno, pues hasta aquí el video. Yo voy a continuar configurando esto, y cualquier cosa, este, aquí se los voy a poner en mis próximos videos. Saludos, y nos vemos.